Bueno, y aquí tenemos la presencia de una joven, Pamela, muy linda, Pamela Zaracho, que está en el mundo de la comunicación, y como joven y como integrante, digamos, de una localidad fuera de Asunción, quiero que nos digas, a ver, cuál es tu opinión de lo que pasó ayer. A ver, vos sos de... Yo soy de Itagua. Itagua. ¿Cómo se desenvolvió ahí la gente en Itagua? ¿Cómo fue el clima eleccionario ahí? A ver. Bueno, primeramente, un saludo, señor Bruno. Muchísimas gracias por darme el espacio, por darme la oportunidad también de expresarme y de contar un poco lo que fue la jornada de ayer en la ciudad de Itagua. Un placer, Pamela. Muy linda, Pamela. Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo fue la jornada? Bueno, tuvimos una jornada épica, súper, súper cargada de, para mí, sentimientos encontrados. Nosotros en Itagua tuvimos varios periodos liberales, por decir, y esta vez se impuso un candidato colorado, sí. ¿Está bien? Así como en Concepción también, después de 26 años. Dio sentimientos encontrados porque nuestro saliente intendente, por decir, al señor Miguel Mesa, volvió a candidatarse para la intendencia de Itagua. Ya la gente estaba... ya se gastó. Ya se gastó, yo creo que gastó todos sus cartuchos el señor Miguel. Le cuento así una anécdota particular porque nosotros tenemos una comisión vecinal, nuestra zona. Yo estoy en... la compañía Itagua-Bazú, no es el centro de la ciudad de Itagua. Como todos conocen, la ciudad de Itagua es bella, es... tiene una infraestructura bien cómoda, las plazas organizadas, el centro de la ciudad limpio, o sea, limpia. En las compañías no se da eso. Nosotros formamos una comisión vecinal para tener... ¿Y cuántas compañías hay? ¿Y cuántas compañías hay? Diecisiete compañías tiene la ciudad de Itagua. Diecisiete. ¿Y qué población tiene más o menos Itagua? Ahora mismo no tengo ese dato porque está creciendo. Hay mucha gente que del... de Ida Asunción ya va hacia Itagua y ya se queda en la localidad. Es como... es como que migran a Itagua porque es una ciudad con un potencial enorme. Ahí no hay una cultura a la entrada de Itagua. Sí, un monumento a Ñandutí. Ayer fue el día de Ñandutí, el día nacional de Ñandutí, que implementó el intendente saliente, el señor Miguel Mesa. Ah, sí, sí, sí. Eso fue uno de los aportes que dio el señor Miguel. O sea, Itagua es la ciudad de Ñandutí. La ciudad de Ñandutí. Claro, famosa. La capital de Ñandutí. Nosotros somos muy celosos de Ñandutí. Que no nos toquen el Ñandutí, por favor. La capital del Ñandutí. La capital del Ñandutí. Y todo cómo elaboran eso. Es una maravilla. Es una belleza. Ciento doce mil habitantes tiene Itagua. Ciento doce mil habitantes. Y bueno, es la cantidad más o menos de personas que, en fin, más creo que tuvo Ocarne Necho. Más cantidad. Ciento doce mil habitantes tiene Itagua. Bueno, y entonces, ¿cómo fue la jornada de ayer rápidamente? Fue súper cargada. Tuvimos detenidos por vender cédulas, por sacar fotos de su voto. Para mí eso fue súper indignante. Una jornada movida entre colorados liberales que pujaban por quien compraba primero. Tuvimos casos. Y nada más que decirle a los concejales entrantes y al nuevo intendente de otro partido que se ponga las pilas y que no le pase lo que le pasó a nuestro intendente saliente, el señor Miguel Mesa. ¿Cuántos periodos estuvo ahí Miguel Mesa? Él estuvo un periodo nada más. Pero el intendente anterior, el señor Luis Salinas Tanacio, ya fallecido, ¿verdad? Lastimosamente fue un intendente muy querido en la ciudad. Después del periodo colorado de Antonio Cubilla, me estoy remontando, ya años anteriores, él hizo un excelente trabajo. Este señor fallecido. El señor fallecido. El liberal. En el 2016 falleció. Y Mesa es liberal también. Liberal también. Tuvimos tres periodos liberales y ahora apareció el colorado de vuelta. Y bueno, esperemos que haga bien su trabajo. Vamos a desearle lo mejor y que... Y Tawá... ¿Ustedes no tienen esperanza en este nuevo intendente? Yo tengo mucha esperanza en él, porque es un candidato joven que demuestra interés. ¿Qué edad tiene este señor? 35 aproximadamente. Ah, la pucha. ¿Cómo se llama? El señor Horacio Fernández. Horacio Fernández. 35 años, tiene toda la energía puesta. Sí, es muy tratable, un señor muy... Es como que le encontrás en la calle al señor y podés hablar con él. O las comisiones vecinales se pueden acercar al señor, con el señor, a conversar y dar su parecer y ingresar los proyectos. Es muy tratable, una persona muy amigable. Espero que haga bien su trabajo y no le pase lo que le pasó a Miguel. El pueblo castigó, el pueblo hitabueño es duro. Y cuando una persona no hace bien su trabajo, el pueblo castiga. El pueblo castiga. Y bueno, y las compañías, decías, ¿verdad? Las compañías. Necesitan mayor apoyo municipal. Es increíble el trabajo que se tiene que hacer ahí. Bueno, y hay que comenzar. Empezando por Itaú-Uazú, que conecta dos ciudades. Conecta Itaú-A e Itá. Y da pena nuestra ruta. Tendría que ser ya una ruta internacional, porque como conecta dos ciudades es muy utilizada. Y es muy angosta. Es demasiado angosta. Nosotros exigimos el ensanchamiento de esa ruta. Hay espacio para ello. Hay espacio. Hay espacio de sobra. Yo creo que ni se necesita expropiar. Yo creo que es atención de la municipalidad en coordinación con el Ministerio de Obras y empezar a trabajar. Y hay que empezar nomás ya. Y ustedes jóvenes, en el caso de Pamela Saracho, bueno, tener que organizar así un equipo de gente que tiene tus mismos ideales. Y bueno, y que sea, digamos, que quiera que mejore Itaú-Uazú y manos a la obra, me parece. Nosotros estamos organizados. En particular, mi comisión vecinal, o sea, voy a entrar en tema tipo personal. Estamos trabajando y luchamos contra el intendente anterior. Por, imagínese, por 100 metros de empedrado, nada más. 100 metros de empedrado. Pero estamos organizando un equipo fuerte, no solamente del Partido Colorado, del Partido Liberal. No hay partido. Estamos organizando un equipo fuerte, un equipo de jóvenes que salga a limpiar. De jóvenes itaúueños. Jóvenes itaúueños. Bueno, la capital de Ñandutí tiene que tener una imagen, obviamente, para el turismo, sobre todo, de lo mejor. Es que es una ciudad estratégica. Itaú es una ciudad estratégica que hay que explotarla. Tiene turismo, tiene buenos accesos, tiene conexiones increíbles. Está Ipacaraíl, luego ya empieza Cordillera. Nosotros tenemos un lugar estratégico. Es un lugar espectacular ese. Bueno, muchísimas gracias, Pamela. Vamos a seguir teniéndote de tanto en tanto por acá. Y que nos comentes, vos como joven, tus percepciones en todos los ámbitos, ¿verdad? Y específicamente aquí, esto que nos estás diciendo de tu ciudad, ¿cómo que se llama? Tu ciudad natal, que es Itagua. Así que la capital de Ñandutí, que necesita todo el soporte del mundo a partir de ahora. Especialmente cuando se estrenan autoridades municipales. Les vamos a exigir, ya están avisados que se les va a exigir. Hay que exigir a las autoridades poner toda la carne al asador y manos a la obra, simplemente. Así mismo, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, si la gente de Itagua me está viendo, vamos a exigir, gente. Vamos a exigir porque este nuevo candidato, o sea, este nuevo intendente nos tiene que dar mucho y tiene que hacer de nuestra ciudad la mejor ciudad del país. Bueno, me parece muy bien. Gracias.